En este pleno vamos a llevar una moción relativa al 8 de marzo, a una huelga que movimientos feministas transversales y horizontales están convocando. Este año este movimiento ha crecido y hace unos días, el 13-14 de enero en Zaragoza, hubo un segundo encuentro estatal donde este movimiento feminista ha convocado oficialmente una huelga para el día 8 de marzo, una huelga de mujeres. Las mujeres participamos en todos los espacios de la vida, realizamos los trabajos más esenciales para que esta sociedad funcione, somos mayoría en sanidad, somos mayoría en hogar, en dependencia. Si nosotros no se producen, se reproducen y si nosotros separamos. Este ayuntamiento puede su apoyo en publicidad y respaldo al palo de mujeres convocadas para el día 8 de marzo. Impedir la existencia de ningún tipo de injerencia en los derechos de la mujer y que el Ayuntamiento de Málaga, como institución más cercana, se comprometa a destinar las partidas suficientes para que haya acceso a las zonas infantiles para menores de 3 años, para la lucha contra la feminización de la pobreza, para las viviendas para víctimas de violencia machista, prevención contra la violencia machista. Pistamos también a la Junta de Andalucía, al Gobierno de la Nación, a aumentar el presupuesto de igualdad.